Este año no te pierdas el concurso artesanal textil en lana Gualupita 2009 Vamos todos que nuestra gente traerá productos 100% hecho a mano Solo lo mejor Quinto concurso artesanal textil en lana Gualupita Donde encontrarás ventas de artesanías Pasarela Música Danzas Teatro Y comida típica de la región Vamos que Gualupita nos espera Con los brazos abiertos Este 8 y 9 de agosto Gualupita Donde la vida se teje todos los días